Pero mi hermano Cristian, permíteme el paso de aquí, voy a cocinar o yo voy a preparar un delicioso almuerzo para disfrutar en este momento. Pero como así, usted va a cocinar? Si, yo voy a cocinar. Y luego eso no le corresponde a su esposa hacerlo? La cocina? No entiendo. Bueno mire, yo solía también ayudar con los queseres de la casa, yo solía también cocinar, solía también cuidar a los niños. Pero mi esposa a mí no me agradecía en absoluto, ella ni siquiera me decía gracias mijo ni nada, ella solamente llegaba y le parecía algo normal. Entonces a raíz de eso, yo ver que no me agradecía, pues yo simplemente no quise seguir ayudando porque para mí yo pienso que ese es el deber de la mujer, de cuidar a los niños y de cocinar. Entonces no entiendo cómo es que usted va a cocinar, explíqueme eso. No, mi hermano Cristian, no has entendido realmente lo que es el matrimonio. El matrimonio es una sociedad. Los quehaceres de la casa no son función de la esposa. Le corresponden a ambos. El hecho que yo vaya a cocinar no quiere decir que yo vaya a ayudar a mi esposa. No, no, yo no ayudo a mi esposa. Cuando yo me quedo con los niños, yo no le estoy cuidando los niños a ella. Yo estoy cumpliendo con mi deber porque también son mis hijos. Cuando yo barro, cuando yo trapeo o cuando mi esposa sale a laborar, ella no me está ayudando a mí. Ella también está cumpliendo con su deber. Somos socios. Nos corresponde a los dos criar a nuestros niños. Nos corresponde a los dos sacar el hogar adelante. No es solo función de ella. Tú, cuando hiciste lo que me estás contando, y según tú, ella no te agradeció, es que no tenía por qué agradecerte. Porque tú estabas haciendo lo que te correspondía hacer. Bueno, tiene la razón lo que usted está comentando, es verdad. Tiene toda la razón. Nosotros tenemos que ayudarnos. Ella es nuestra ayuda idónea. Pero eso no quiere decir, mi hermano Cristian, que nosotros estamos por encima de ella. No, no, no. Somos iguales. Porque recuerda lo que dice la Biblia. Que el varón es sin la mujer y la mujer no es sin el varón. Para que nadie se gloríe. Entonces, me esperas, cocino y ya vengo. ¿Oíste? Bueno, sí, señor. Está bien. Amén, amén. Gracias. Gracias.